Un proceso de autoavaluación es el mecanismo por el cual los programas académicos en las universidades hacen una evaluación efectiva de su programa, no solamente la curricular, sino de varios factores, siguiendo un procedimiento que el CNA del Ministerio de Educación dice que es lo que debemos de revisar en nuestros programas. Tiene que ver con currículo, con estudiantes, con profesores, con la labor social que cumple el programa, en fin, con todos los criterios que hacen que un programa sea pertinente y digno de darse en una universidad y por tanto sea reconocido en el país. ¿Qué es la autoavaluación? La promoción de esa acreditación de alta calidad de los programas. Y no es gratuito, simplemente el Ministerio de Educación quiere empezar por las licenciaturas para garantizar un incremento en la calidad general de los procesos de educación en el país. En este momento el proceso de autoavaluación de los dos programas del Departamento de Artes Escénicas, licenciatura en Educación Básica en Danza y licenciatura en Teatro, son fundamentales porque lo que hace la autoavaluación es acreditar en alta calidad los programas. Esta acreditación a nosotros nos dará, digamos, un impacto a nivel del hacer artístico en el país y también nos dará un impacto en la formación de los programas en artes en el país, porque realmente, pues, digamos, danza hay pocos programas y, pues, licenciatura en danza y licenciatura en teatro también tenemos pocos programas. Entonces, además de que es un programa que en este momento es reconocido como programa de la Universidad de Antioquia para formar docentes en alguna área artística, en este caso danza y teatro, se va a convertir entonces en un programa que tendrá alta calidad. Entonces, esperamos que esto tenga un impacto, que tengamos mayores posibilidades de recibir estudiantes, pero además el hecho de ser un programa acreditado nos permite acceder a recursos en la Universidad de Antioquia a los que solo tienen derecho los programas acreditados. Y esto, de todas maneras, va a proponer por una cualificación académica del hacer artístico. En este momento los tres programas del Departamento de Música están haciendo autoavaluación, tanto música, canto, como música, como la licenciatura. Pero la licenciatura llegó ya al final del proceso de autoavaluación, produjo un informe y dentro de los pocos días se va a enfrentar a la visita de verificación de condiciones de calidad que efectúan unos pares nombrados por el CNA. La acreditación es una manera de decirle a la sociedad que esa formación que se está importiendo tiene la calidad necesaria para continuar ese proceso que se da, que tiene que ver no solamente con lo académico, sino con el impacto que tiene en la sociedad todos los programas académicos de las universidades. Gracias.